Tengo una avioneta azul que la llevo a todas partes Vuela por toda la casa sin romper nada de nada Con cuidado la manejo, la disfrutan mucho todos Y mitosos movimientos y a mi hermana eso le encanta La seguimos con los brazos y jugamos que sonadas Y mitosos movimientos para un lado, para el otro Tengo una avioneta azul que la llevo a todas partes Vuela por toda la casa con cuidado la manejo Sin romper nada de nada, la disfrutan mucho todos Y mitosos movimientos y a mi abuela eso le encanta Y mitosos movimientos y mi hermana me acompaña La seguimos con los brazos y jugamos que sonadas Tengo una avioneta azul Y mitosos movimientos y jugamos que sonadas Y mitosos movimientos y jugamos que sonadas